Hola amigos, hoy es domingo 24 de noviembre del 2019, bueno aquí me entretuve un rato ahorita en la tarde para sacar lo que compete al perímetro de mi ciudad o municipio. Bueno, aquí les explico rápidamente, este es un screenshot del mapa de la ciudad de Pueblo o del municipio de Pueblo, para no estar trabajando en el Google Maps, aquí mejor saqué una foto, la recorté y tracé una cuadrícula, ahorita les muestro cómo. Aquí en la parte de abajo pues tienen lo que son las instrucciones para cada hoja, la combinación de teclas. Vamos a hacer un breve recordatorio de los videos anteriores, aquí en la hoja México, si, damos control M, le damos el 2 y nos traza el mapa de la república, control L, borramos. Antes de que veamos cómo se traza aquí el mapa de la ciudad, vamos a pasar lo que es la cuadrícula. Esta imagen que le mostré hace rato, ya la trasladé a esta hoja que le llamé cuadrícula, ya está centrada y demás de acuerdo a los anchos de las columnas, todo está a escala en milímetros. Aquí con la tecla control H, nos va a trazar la cuadrícula, para que podamos determinar todos estos puntos. Bien, vamos a trazar primero la cuadrícula. Entonces teclas control H, y ya nos trazo la cuadrícula para borrarlas con la tecla control I. Antes de que hagan la cuadrícula, debe estar cargada previamente la imagen, porque si no las líneas van a quedar detrás de la imagen. Primero la imagen y después la cuadrícula. Control H, y ya. Ahí me salió la cuadrícula. Ahora, ¿cómo fui determinando los puntos? Todos estos. Para no perderme, lo que hice fue insertar una forma. En este caso, esta cosa. Les muestro aquí. Le doy formato. Formato de forma. Relleno. Vamos a poner el color rojo. Bueno, otra vez está fallo en esta casa. Color de línea. Color de línea, sin línea. Bueno, y lo dejamos con azul. Y la hacemos chiquita. Bueno. Entonces, ¿cómo detení este primer punto? Agarré, me trasladé aquí. Y dije, empiezo en el punto 3. Y el 15. Y saco los datos. Después, lo meneé para acá. Y saqué el segundo dato. Y así lo van meneando. Siempre que sea en el sentido de las mancillas del reloj. O sea, siempre a la derecha. Ahí van a determinar ustedes los puntos que requieran. Y van sacando los datos. O sea, los van leyendo directamente en la cuadrícula. Aquí es 7 con 19.3, etc. Lo van pasando a donde ustedes quieran. Y van sacando estos puntos. ¿Por qué lo tengo hasta el 48? Como esto va avanzando cuando voy trazando los puntos. Como voy bajando. Pues para no estarme desplazando por toda la pantalla. 48. De aquí 49. 50. Paz, 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 etc. Bueno, borramos este puntito para que no nos estorben. Ya que tengo estos datos. Los copio y los paso aquí a donde dice municipio. Y los acomodo. Y aquí ya me queda todo lo que es el perímetro. Punto 1 hasta el 83. Y acá internamente. Pues ya en base a la misma cuadrícula. Determino algunos puntos de referencia de la ciudad. Bien. Que propiamente son estos. El procedimiento es el mismo. Se ubican. Y sacan las coordenadas. Bien. Pues ya que tenemos todo esto. Nos pasamos a la hoja municipio. Contro 1. Y le damos. Para esto. Contro N. N de Nachito. Perímetro 1. Y ahí me traza lo que es el. El municipio de Puebla. El perímetro. Contro L. Borro. Contro N. Le doy el 2. Y lo mismo. Me saca el perímetro. Y los puntos de referencia internos. Este es el centro de la ciudad. O del municipio. Aquí se los muestra. Seleccionan otro punto. Aquí también se los muestra. ¿Sí? Esta zona en verde. Es nuestra zona histórica. La famosa batalla del 5 de mayo. De 1862. Este punto amarillo. Es la colonia donde vivo. Este punto amarillo. O algo así. Es ciudad universitaria. Bueno. Ahora vámonos. Al programador. Las macros. Son enteramente. Las mismas. Nada más que las. Dejo en diferentes módulos. Para que vean las pequeñas variantes. Que hay una respecto a otra. En el módulo 1. Aquí les dijo. Con qué teclas. Y qué es lo que hace. Cada una. Ya saben. Ejecútenla por pasos. Con F8. Para que vayan viendo. En el módulo 2. Esto nos sirve para trazar. Encontrar las distancias. De un punto a otro. ¿Sí? Nada más que. Para el caso del municipio. Aquí no nos funciona. Porque trabajé con. Coordinadas. Habría que hacer una pequeña transformación. Sacar la lectura y longitud. De lo que corresponde a la ciudad. Y hacer las conversiones. Pero eso no lo hice. Por tanto. Aquí en esta línea. ¿Sí? Le dejo que no trabajen estas macros. La control U y la control D. Para las demás hojas. En el módulo 3. Aquí nos traza. Lo que es el mapa de Puebla. Y ahí está la macro. Les repito. Básicamente es la misma macro. Casi en todo. Tiene pequeñas variaciones. Pero ahí las analiza. En el módulo 4. Es para hacer la cuadrícula. Con esta borramos la cuadrícula. Y aquí con control H. Nos traza las. Las líneas horizontales. Y después llama a la. ¿Cómo se llama? A la macro vertical. Para que trace las horizontales. Les repito. La chamba fuerte de esto. Pues las macros ya las tiene. Lo pesado de esto. Es ir determinando. Los. Las coordenadas. ¿Sí? Entonces por eso era. Quise probar de esta forma. Y me fue más rápido. Que estar sacando los puntos. En el. En el Google Maps. Pues sale y vale. Como siempre. Les deseo les sirva. Y espero les saquen. Mucho provecho a esto. Está muy interesante. Y entretenido. Ahí les dejo el archivo. Aquí se encuentra concentrado. Lo de los videos anteriores. Y ya si necesitan mayor aporte. O soporte. Perdón. Se apoyan los videos anteriores. Pues como siempre. Reciban un cordial saludo. De Nacho Tellez. Y ahí nos vemos en la próxima. Me he entretenido bastante con esto. Ya hice el del país. El del estado. El de la ciudad. Y a ver que otra cosa se me ocurre. Me entretengo un par de horas. Por la cuestión de estar sacando las coordenadas. Pero. Pero vale la pena. Y queda. Queda muy. Muy bien. Queda mucho. Mucho. Muy bien. Control N. Uno. Le damos el perímetro. Borro. Control N. Dos. Me saca los puntos. Sale. Limpiamos. Y. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.